Hoy vamos a centrar la atención en América, especialmente. Nosotros siempre que hablamos de gitanos parece que los circunferimos a Europa, a España, y sin embargo no somos conscientes de esa realidad de los gitanos en América, que creo que es fundamental. Hoy se va a abordar con los ponentes, por un lado con Hugo Alejandro Paternina Espinosa, y con Ana Dalila Gómez Vados. También vamos a tener una ponencia extraordinaria, por muchas razones, la de Aldo Rivera Torres, que es los efectos de salud psicológicos y sociales derivados de la discriminación y la denigración sistemática, las secuelas de la experiencia del horror a los campos de concentración nazis y los supervivientes y sus descendientes. Ya sabéis que el año pasado, en los últimos dos años, aquí la Facultad ha realizado, colaboración con la ECE FIDE de Valencia, una serie de actividades, un congreso, unas exposiciones sobre el holocausto. Este año vamos a volver a retomar ese tema, y uno de los aspectos que faltaba, porque los congresos en los años anteriores se han tratado, se han abordado, el exterminio judío, el exterminio gitano, y desde múltiples ángulos de vista, pero faltaba el de los trastornos psicológicos, es decir, la persecución, que supone la persecución no solamente a nivel físico, sino sobre todo a nivel psicológico, que era un movimiento fundamental. Este año, para febrero, que esperamos contar y hablaremos, queremos centrarnos también en el caso de la persecución nazi y también de los republicanos, otro grupo de población que sufrió aquí en España durante un periodo amplio de tiempo una persecución, y eso, evidentemente, creemos que también debe de analizarse desde la perspectiva psicológica. Por tanto, creemos que es muy adecuada. Muchas gracias por plantearla aquí hoy, en esta instancia. Bien, hoy vamos a comenzar con Hugo Alejandro Paternina Espinosa, es doctor en Antropología Social, escritor, investigador y profesor en la Universidad Autónoma de Madrid. Seguramente la conferencia os va a interesar mucho, porque va a abordar el tema de la perspectiva histórica y antropológica de la persecución romana en América, pero a nosotros como institución nos interesa especialmente por otra razón, es decir, con José Luis y Hugo hemos hablado de la posibilidad de crear una cátedra. Sería extraordinario que varias instituciones, Autónoma de Madrid, Universidad de Valencia, con el apoyo institucional de la Asociación Maranata, nos permitiera crear una cátedra que la universidad estudiara el pueblo fetal, sobre todo su trayectoria histórica, la persecución que ha sufrido a lo largo de la historia y la situación actual. Yo me comprometo a intentar colaborar y participar en una posible organización. Si eso fuera posible, evidentemente la Universidad de Valencia, creo que como otras universidades alemanas, abordaría, porque por ejemplo, en la Universidad de Valencia sí que se ha trabajado, se ha analizado la historia de otras minorías, judíos, árabes, discos, etc., pero realmente de los gitanos no. Cuando José Luis me preguntó, ¿hay algún especialista en la facultad que pueda abordar o trabajar o dar una conferencia sobre los gitanos en la península? No hay nadie. Es decir, en esta facultad no ha habido nadie que trabaje el tema de los gitanos. ¿Cuándo? Todo el resto de minorías durante la historia han sido realizadas. Por tanto, yo creo que es una deuda nuestra también, una deuda de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad, que creo que se saldaría y que creo que sería muy fructífera si se consigue esa cátedra colaborando a distintas instituciones, porque es otra de las cuestiones que hemos planteado en los últimos tres años. Es decir, y eso Rosa lo dijo ayer también muy bien, igual que en AR, las cosas solos no funcionan. Es decir, lo bonito es cuando hay distintas instituciones, distintos organismos que colaboran para crear esas sinergias, esas cátedras, en este caso a ver si consiguiéramos conseguir una cátedra. Por tanto, yo os digo, gracias ayer Hugo por estar aquí, por la conferencia que nos vas a dar, por la charla que nos vas a dar, pero sobre todo por la posibilidad de, de cara al futuro, realizar unos estudios, una cátedra, poder crear una cátedra sobre etología. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias por tus eros palabras y como no podía ser de otro modo, gracias a quienes me han cursado de nuevo la posibilidad de compartir con ustedes una serie de reflexiones y también gracias por posibilitarme el espacio para reencontrarme con compañeros, compañeras, por los cuales tengo un profundo afecto y a los cuales me digan muchas complicidades de tipo académica, intelectual y también políticos. Se me ha pedido que haga una reflexión sobre el tema de la persecución, sobre este fascinante pueblo como es el pueblo ron y sobre todo las características que ha adquirido esa persecución en ese locus de enunciación que eran las indias y que hoy se conoce comúnmente como Amén. Dicho eso, tendríamos sin necesidad de remontarnos a la gran diáspora que lleva a los gitanos desde las indias, pasando por lo que hoy es Pakistán, Afganistán, Irán, los Balcanes, y aquí, donde se cree que llegan en la segunda mitad del siglo XV, un recibimiento que tiene una especie de acogida muy interesante porque vienen ellos precedidos de una suerte de aureola nobiliaria y eso le permite que se le concedan los beneplácitos y los recibimientos que un título nobiliario como lo que ellos decían que encarnaban se le podría dar por parte de alguna de las autoridades de lo que hoy es este país. Y es muy interesante porque esa acogida tendrá más o menos unos casi 50 años no sin grandes inconvenientes porque justamente los gitanos hacen aparición en este país en el momento en el que aquí se está generando lo que llamaríamos con Foucault una suerte de gubernamentalización del territorio y de las poblaciones. mientras el incipiente Estado estaba tratando de enraizar a las poblaciones se encontraron con un pueblo, con una sociedad, con una cultura que tenía no tanto el nomadismo porque de hecho Marcel Cultiades pone en cuestión la categoría del nomadismo a secas porque en algún momento lo que se puede interpretar como nomadismo son estrategias de supervivencia económica por la concentración del grupo y como al ser un grupo especializado en unos determinados juicios tiene que retractarse, tiene que dispersarse para poder establecer los mecanismos de supervivencia o en su defecto cuando es violentado procuran establecer los mecanismos de evitación para superar justamente esa violencia. Y efectivamente como toda sociedad es conflictiva la sociedad española de entonces era diversa era multicultural si valdría la posibilidad de utilizar con cierto criterio de funcionalidad pero también de recelo del concepto y más temprano que tarde efectivamente empezaron a surgir ciertos desencuentros entre la población gitana que llegaba y la población autóctona territorializada que existía en diferentes regiones de lo que hoy es este país. Obviamente un pueblo que no tenía un concepto claro de frontera un pueblo que estaba acostumbrado a vivir de lo que Teresa San Román habla de relaciones liquenistas en algún momento esa relación tenía que fracturarse y efectivamente se fueron acumulando una serie de tensiones y deriva todo eso en la pragmática de Medina del Campo de 1499. Es decir, ahí podríamos decir que se rompe el embrujo y las relaciones relativamente armoniosas entre población gitana y los poderes públicos y ciertos sectores de la sociedad esos sectores de la sociedad van a acusarles de robo continuado de animales y también es cierto que hay una larga tradición en la historiografía española donde entonces como hoy incluso había quienes se hacían pasar por gitanos para poder rendilgar a los gitanos tropelías que ellos cometían y en América, y ahora vamos a encontrar hechos de cómo hoy en América y a tono con el tema que nos concita, ese fenómeno se produce. Entonces, hay una serie de tensiones que se saldan con la primera pragmática que se ejerce contra este pueblo y a lo largo casi de cinco siglos, incluso hasta documentos de la Guardia Civil hasta hace pocos días, los gitanos cuando se les utilizaba una chaqueta nueva tenían que acreditar con la factura que efectivamente era de él o cuando estaban en posesión de mulas o de caballos tenían que demostrar que era de él y ya no hablemos de la persecución que han vivido durante mucho tiempo por la venta callejera, porque no siempre ha sido fácil ese fenómeno. Aquí hay un elemento muy interesante y es que no se puede entender parte de la dinámica colonizadora de España sin mencionar la presencia ron en el territorio de lo que hoy es América. De hecho, en el segundo viaje de Colón las cosas habían terminado terribles en el Caribe. Había habido ajusticiamientos y esa situación terminó muy, muy complicada. Cuando empezó a realizarse el tercer viaje la corona y Colón se encontró con una dificultad y era que no tenía población para poder enviar a las aménitas, a las indias. Y se apeló entonces al indulto de una población encarcelada para poder cumplir con el cupo de los que tenían que llevar a América, a las indias. Y en esa lógica aparecen las cuatro primeras personas que viajan en el tercer viaje de Colón a las Américas. Van en condiciones de presidiarios y además inaugurando la primera colonia gitana en América que adquiere la connotación de una colonia profundamente de origen caribeño. La primera presencia de gitana en las indias, en América, es caribeño. Llegan a lo que hoy es la isla de la Española. Saben que la isla está dividida por la mitad, una parte Santo Domingo, República Dominicana y la otra Haití. Cuando nosotros empezamos a mediados o finales de los años 90 a organizar lo que podía ser un trabajo de investigación, una acción participativa tendiente a que el Estado colombiano reconociese los derechos étnicos, culturales, políticos y económicos de la población ron con el primer inconveniente que nos encontramos era con lo que llamamos los silencios epistémicos por parte de la cadena. Para ese entonces en Colombia había una sola tesis escrita sobre el tema gitano con una presencia en América que data de 1498. Y traigo a colación este dato porque no es anecdótica la presencia gitana en las indias o en América. Porque después de 1498, los gitanos, producto de la persecución que se había inaugurado aquí con la pragmática de 1499 donde se les prohibía hablar la lengua, donde se les prohibía utilizar los vestidos, donde se les prohibía una serie de situaciones, incluso con penalizaciones muy fuertes que apuntaban básicamente a la, por un lado, asimilación del grupo o en su defecto a la disolución del mismo, los gitanos encontraron fundamentalmente en la fuga y en la habitación la posibilidad de salir de ese laberinto de persecuciones en que se convirtió en el siglo XV, siglo XVI, siglo XVII y parte del XIX y una gran parte del XX. América se había convertido en un gran polo de atracción migratoria. Inicialmente podían ir unos determinados grupos, pero la corona tenía dos principios fundamentales para el proceso de colonización. Uno que fuese en función de las adquisiciones religiosas y por tanto podían pasar solamente poblaciones cristianas y por el otro lado quería conservar el monopolio de las relaciones económicas con los nuevos territorios. Dentro de esa lógica, dentro de esa arquitectura, no cabían ni protestantes, no cabían ni judíos, no cabían ni moros y por supuesto no cabían tampoco los gitanos. De hecho, una primera alusión para evitar que los gitanos fuesen no tolerados en América se da a través de un documento en donde las autoridades le dicen al gobernador Obama que tome medidas precisas para evitar que los gitanos puedan pasar a las líneas. Y no contento con eso, En 1568 hay otro documento donde se hace hincapié de que no se tolere bajo ninguna figura la presencia de los gitanos en América porque además se resume que junto con los gitanos, o más bien, que junto a los judíos que se hacen pasar por portugueses van en titanos. Y estos van justamente a las zonas donde hay una gran explotación minera como es el potocino. Cobra importante relevancia este aspecto porque después de la expulsión de judíos de este país, muchos terminaron en Portugal, otros en Marruecos, otros en Turquía, otros en Holanda y otros en los barranos. Y llegaron a Portugal muchos judíos que luego pasaron con los famosos llovidos que eran los legales de hoy. Nos aterra conocer que hoy para venir alguien a la Europa, del Euro y de la Unión finge casarse, se cambia de nombre, de apellido, se hace pasar por muchísimas cosas, pero no restañamos en la idea de que esas estrategias ya eran usadas en América, en España a finales del siglo XV cuando Sevilla era una ciudad multicultural porque ahí llegaba todo mundo. Si en algún momento se ha dicho que todos los caminos conducen a Roma, a finales del siglo XV todos los caminos en materia migratoria con la posibilidad de ir a hacer las indias conducían a Sevilla porque la idea, como decía el hijote, era ir a hacer luz, conseguir el honor, el prestigio que esta sociedad no les permitía. Y entonces, la corona, ¿qué fue lo que hizo? Creó un mecanismo regulador del proceso migratorio, para eso creó las licencias y con ese fin creó en 1503 la Casa de Contratación de Sevilla. Pero, ¿qué sucede? Ayer como hoy, cuando regulas un proceso, ¿sí? Ese proceso te crea su antítesis y es, creas un proceso legal pero ese fenómeno, como tú prohíbes el paso a unos determinados grupos en función de fortificación religiosa, social, política, pues esos grupos y más con ese polo de atracción que generaban las indias se buscaron el modo para poder pasar de modo ilegal. De hecho, nosotros, cuando empezamos ese trabajo en Colombia, sosteníamos que la presencia gitana en las indias se debía fundamentalmente a ese proceso de ilegalidad, a ese fenómeno de los chavales interior gráficamente como los llovinos. Pero en la medida en que empezamos a hacer un ejercicio de archivo, nos encontramos que también pasaron a través de mecanismos legales porque hubo una venta muy grande de licencias, por ejemplo, en el barrio de Briana, en Sevilla y en otros puntos de la ciudad donde muy comúnmente alguien decía ¿quieres pasar a las indias? Sí, ve a la casa de Fulano Metal porque ahí venden licencias y las licencias conectaban a personajes de la corona porque para pasar a las indias no solamente requerías tener dinero para poder hacerlo, es decir, un pasaje a finales del siglo, a mediados del siglo XVI te costaba más o menos 4.900 maravedíes cuando el salario en determinadas zonas del país estaba en 495, lo que quiere decir que poder pasar era una cuestión difícil. Bueno, los gitanos hicieron parte de ese mundo de los chavales, pero también hicieron parte de ese mundo y de la legalidad. Incluso el primer documento de Obama, pero el segundo, el de 1568, pero el de 1581 ya le dicen directamente a las autoridades persíganlo y hagan que vuelvan aquí. Lo cual quiere decir que además de perseguir al pueblo gitano, la corona, en el territorio de los pueblos de España, agencia esa persecución extraterritorial de la y aquí es interesante esto porque en una de las pragmáticas que sacan la corona diciéndole a las autoridades españolas apostadas en las indias que les persigan el documento de 1581, 182, en 1587 responde uno de los vicegobernadores, sobre todo Francisco de Agustinay, diciendo que en lo que hoy es la audiencia de Tito encontraron una cuadrilla de gitanos y que lo que le extrañaba era que habían llegado con licencia, lo cual quiere decir que además de hacer parte del fenómeno de los llovidos y se le llamaba llovidos porque fundamentalmente para poder pasar negociaban con los andantes, con los capitales y eso llevaba a que la corona sacara cualquier cantidad de normas que perseguía ese tipo de comercio ilícito de carne humana. Así los gitanos fueron haciendo parte en América de ese otro hijo de la Pachamama como decíamos nosotros en el concierto de construcción del proceso de añadido de los gitanos en América. Y por esa vía para terminar esta primera parte con el gobernador de Cuba Pedro de Valdés pasa toda una familia de herreros. Incluso hoy la población gitana sigue teniendo presencia en Cuba solo que para los modernos españoles la idea de la insularidad porque saben ustedes que aquí en España todo el debate de los modernos se centra en un momento dado en qué hacer con los gitanos, qué hacer con esa suerte de peste social, cómo hacemos para quitarnos los de encima y muchos de ellos pensaron en la solución americana de recogerlo y echarlo todo, la gran redada del verano de 1700 y algo tiene que ver fundamentalmente con eso, es decir, nunca se había conocido un dispositivo policial tan grande en este país para recoger a 12.500 personas con la pretensión de sacarlos de este país, con lo cual lo que el nazismo implementó entre el 39 y el 45 y que tuvo como uno de los sujetos a violentar al pueblo gitano, muchas de esas prácticas ya se conocían no solamente en España sino en toda Europa, con lo cual la persecución contra este pueblo se ha dado no solamente en Europa sino también en América, porque sus autoridades trasladaron todo ese aparato punitivo y de persecución hacia allá. Pero efectivamente el pueblo gitano como todos los pueblos que han enfrentado persecuciones establecen mecanismos de resistencias y efectivamente las Américas, las Indias se convirtieron en un espacio abierto donde los gitanos pudieron desarrollar muchas de sus estrategias económicas y en parte si hoy aquí se habla esta lengua rota del pijin del calor no solamente por la gran convivencia que han tenido los gitanos con la población mal llamada paya sino también justamente por parte de esa persecución de que ha sido objeto. Nosotros en Colombia hemos hecho una prueba y es que muy raro los vecinos podrían pronunciar una palabra en romanes pero aquí en el lenguaje común y corriente cuando hablamos de currar cuando mencionamos una serie de palabras estamos haciendo un ejercicio lingüístico del romanés lo cual quiere decir que la vinculación del pueblo ronco en la sociedad mayoritaria es mucho más grande de lo que presuponemos y permanentemente le estamos diciendo que se integre no, yo creo que es una sociedad que se ha integrado solo que lo que viene es integración tiene unos elementos segmentados y en América esa persecución siguió en una dirección Europa-América porque cuando los movimientos de independencia en América se produjeron España le tocó enviar soldados para confrontar esos movimientos y aquí la penalización que había para castigar a gitarlos ante todo tipo de delitos cometidos o engrigados era mandarlos a galeras o en su defecto a los bastiones militares en distintos puntos de América es decir que a través de múltiples mecanismos la diáspora gitana empezó a ser parte de América en la constitución de los estados nacionales profundamente mestizos con una transición muy dura en cuanto a disolver la diferencia a los gitanos se les ha percibido en distintos lugares de América ¿por qué? por la vestimenta por la forma de hablar y desde entonces como hoy todavía se sigue hablando de una suerte de patologización del gitano eran portadores de malos augurios se robaban los niños es decir y cuando hablo de esto no solamente estoy hablando de la violencia simbólica que también y no por ser simbólica quiere decir que deje de ser menos violenta porque efectivamente los gitanos en muchas zonas de América Latina lo que pasa es que eso solo hasta ahora y sobre todo por los procesos de visibilización en los que está inmerso el pueblo rom desde Canadá a Chile es que hemos venido conociendo como es que han operado esos circuitos de violencia simbólica y violencia física sobre el pueblo rom en América una violencia que se ejerce no solamente socialmente hablando sino que se ejerce política religiosa y además epistémicamente hablando mire una de las peores violencias que puede generarse sobre un grupo extendido sobre una historia y sobre una cultura es lo que llamaría o aventura de Sousa como los epistemicidios en Colombia y en otras partes de América a la antropología hay que juzgarla no tanto por lo que dice en relación con el pueblo rom que es poco sino por los silencios que la disciplina como la historia como la ciencia política han guardado frente a este importante pueblo que solo hasta ahora empieza a darse ese fenómeno de visibilización un proceso de visibilización que le ha costado incluso al mismo pueblo rom preguntarse por la funcionalidad de esa autoinvisibilización en la que había incurrido y voy a poner el caso colombiano porque es el más emblemático un país que desde el siglo 19 ha estado enfrentado a múltiples y profundas violencias desde 1820 hasta 1950 las élites colombianas estuvieron enfrentadas por el control y monopolio del poder García Márquez decía que la diferencia entre liberales y conservadores en Colombia era que uno iba a la misa de siete y otro iba a la misa de nueve y en ese momento de violencia generalizada en el país quienes actuaron como medios de comunicación de lo que acontecía en el heraldo del país eran los lados no solamente llevaban el cine a los pueblos no solamente llevaban las noticias sino que se recorrían el país de arriba abajo y de un lado a otro y además cruzaban la ronda con lo cual el invierno colombiano ha estado en Venezuela en Ecuador en Chile en Bolivia en Colombia en Corona y en muchas partes de Estados Unidos hay una colonia gitana desde 1960 y esa colonia gitana está allá no solamente por la movilidad neográfica y el normalismo que en muchas veces le atribuimos no está ahí uno se fue huyendo de la situación de violencia generalizada que se generó en el país y el gitano en Colombia fue observador primero en esa travesía porque la población colombiana poco se movía y el gitano al moverse de un lado para otro veía como en el contexto de la violencia liberal conservadora se actuaba contra indígenas se actuaba contra negros por eso cuando nosotros les buscamos para hablar del reconocimiento de sus derechos en la lógica de lo que podríamos llamar esa benevolencia multicultural que se empezó a generar en los años 90 en toda América Latina con el cambio de constituciones y el paso de las sociedades mestizas a las sociedades multiénicas y multiculturales los gitano dijeron no, no, no no queremos entrar a tomar derecho al Estado ¿por qué? porque es que le tenemos pavor sabemos lo que le han hecho a los indígenas y a los negros no, no, no no queremos entrar en esa relación con ellos y porque además toca decirlo subrayado y en mayúscula los ron en Colombia perdieron la vida en las carpas producto de un cóctel de múltiples violencia la violencia urbana ¿sí? y por el otro lado la violencia del urbanismo depredador que ya no le dejó espacios en esa sociedad y a eso súmeme la violencia que encontraron en la iglesia porque les trindaban de brujos les trindaban de malhechores es decir una suerte de patologización del gitano pero este elemento que estoy deteniendo en el caso colombiano es extrajable al caso chileno es extrajable al caso peruano en Perú por ejemplo en 1952 el congreso peruano formuló una ley fundamentalmente para echarnos a todos casi cinco siglos después de la pragmática de 1561 y 1568 es decir para ponerlo en términos de rodel en la longitud de la larga duración en América el pueblo rom ha conocido las formas de violencia simbólica y de violencia física de hecho en un país como Colombia en el contexto de la reparación a las poblaciones que han sufrido hechos victimizantes la ley 1448 reconoce mi decreto en donde al pueblo rom se le reconoce que ha sido víctima secular de la violencia estructural y de la violencia física por parte del Estado los rom vieron como miembros de su familia y las distintas en los distintos recorridos del país de norte a sur y de este a oeste fueron desaparecidos personas sobre las cuales al día de hoy no se tiene conocimiento de qué pasó con ellas solo en el contexto del proceso organizativo de los rom del proceso del cual me siento orgulloso de haber participado junto con Dalila y otros compañeros como con Carlos Garboa y otros miembros de su pueblo todo esto ha floreado pero eran los silencios que esta sociedad había tenido incluso me acuerdo una anécdota cuando se estaba discutiendo el reconocimiento de la ley de lengua a Dalila Dalila se enteró en una calle de Bogotá que esa discusión se estaba dando cuando en Colombia se hablan más de 60 70 lenguas indígenas una lengua valenquera una lengua rezar y también de romanismo porque en Colombia si bien es cierto que García Márquez fue el etnógrafo por excelencia y el que ubicó a los ron colombianos en el contexto del panorama universal con las figuras de los tiales no menos cierto es que hubo una suerte de folclorización frente al hecho la obra de García Márquez no se entiende sin el personaje seminario de Melchiares y el pueblo ronco ha hecho aportes inconmensurables al desarrollo étnico social político y cultural del país mire en Colombia se produjo en la segunda mitad del siglo XIX un fenómeno social y económico muy importante que es la famosa colonización paisa la colonización antioqueña se llama así porque el núcleo fundamental de esta población ubicada en el occidente del país se extendió en la segunda mitad del siglo XIX hacia el centro occidente del país y detrás de los mureros detrás de la cultura paisa iban los gritanos prendiendo muras y arreglando todo tipo de materiales de hierro de coches porque además son exímios trabajadores de eso en Colombia como respuesta a toda la violencia estructural la violencia simbólica fue que se organizó ese proceso de visibilización no sin grandes tropiezos y un proceso que valga la pena decir se convirtió en un espíritu de animación a otros procesos en distintos países de América por ejemplo el proceso organizativo de los gitanos ecuatorianos no se explica sino a través del proceso organizativo de los roms de Colombia y a raíz de eso es que hemos conocido más o menos cuál es la cartografía de la violencia que en otros países se ha generado sobre el pueblo británico miren hace pocos años a la menos de un lustro Bachelet la presidenta de Chile actualmente y digo actualmente porque están en elecciones y no Piñeras ha ganado en primera vuelta pero queda la segunda vuelta Bachelet le tocó atender ¿sí? se vio obligada a atender a una comisión de gitanos chilenos porque se le indigaba a un gitano chileno el haber atropellado a una a una ciudadana chilena y resulta que a este a este a esta esta persona gitana y a su familia terminó encarcelada una una problemática social alrededor de este tema y finalmente las autoridades terminaron aclarando que efectivamente que había cometido el delito no era un gitano y si ustedes revisan la prensa argentina si ustedes revisan la prensa boliviana si ustedes revisan la prensa peruana se van a encontrar que esto que yo estoy relatando en relación con el canso colombiano es extrapolable a lo que sucede con otros miembros del pueblo en distintos lugares de América miren en Argentina hay una población ron muy importante y ahí a los niños gitanos les llaman en los colegios gachupines y la expresión gachupina es tiene una carga simbólica de desprecio es un mecanismo psicolingüístico para referirse al español asentado en cualquier país de América de manera despectiva y las escuelas y colegios para los niños gitanos en más de un país de América se han convertido en su centro de despersonalización tanto individual como colectivo y lo mismo pasa con los hospitales en un país como Colombia atravesado por múltiples violencias yo les puedo decir que la población gitana carcelaria es casi que nula incluso uno de los casos en los que aparece comprometido un gitano en un presunto crimen nosotros hicimos en su día con la Procuraduría General de la Nación y con la Defensoría del Pueblo ingentes esfuerzos para que se aclarara la situación de este tipo el elemento que motivaba su presencia allí era porque había pasado a unas cuadras donde salían producidos el perón con lo cual el prejuicio el estigma sigue operando muy a pesar por ejemplo que los ron en el caso de Colombia y en otras partes de América sin excluir que como en toda sociedad hay personas que cometen delitos ¿sí? los gitanos en América y en Colombia en particular es el caso que más conozco los gitanos oscuran de utilizar un cortabón una fila saben perfectamente el ambiente en el que se han movido en un país como Colombia atravesado por múltiples y complejas violencias atravesado por la violencia narcotráfica con un tema narcotráfico brutal yo les puedo decir que los gitanos sin idealización de ninguna raza han sabido convivir en una sociedad como esta hace pocos tiempos se han visto presionado por ciertas circunstancias y los actores armados de Colombia insurgencia paramilitares y el Estado allá hemos tenido varias peleas justamente para decirle al Estado que los gitanos no son ¿sí? particularmente un grupo que siente una fascinación por las armas y por tanto se ha hecho un ejercicio de objeción de conciencias a la hora de pagar los servicios del Estado obligatorio ¿por qué? porque la violencia en Colombia esa que se está tratando de ponerse de punto y final a través del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC no con grandes éxitos porque a pesar de la desmobilización un van 37 que vieron asesinados en un momento dado todos los actores armados requerían de personal justamente arremotir sus derechos y eso estaba generando sobre el proceso RON grandes desbarajustes ¿por qué? porque el RON no enseña un RON mayor no enseña a su hijo a cómo se hace una cocina en acero no le enseña cómo se hace una pieza y si comercia con vehículos o en su defecto con cualquier otro tipo de mercancía lo que enseña son estrategias de comercialización y para hacer eso eso se hace socializando primero en casa y luego a través del viaje a través del recorrido del país llegó un momento en que eso no se pudo hacer porque se enseña llanamente como si estuviésemos en el periodo feudal en cada siglo aparecía un actor armado y entonces los gitanos mayores tuvieron que dejar a sus hijos en casa justamente para evitar que fuesen raptados o en su defecto reclutado por los actores armados eso generó un cortocircuito en los mecanismos de transmisión intercultural e intergeneracional de ciertos tipos de conocimiento esos hechos justamente ponen de presente las grandes dificultades con las que los ron han tenido que convivir en distintos contextos de América Latina y para terminar como parte de ese proceso de decir aquí estamos y nos consideramos parte de estas sociedades es que se explican esos procesos en Colombia donde creo que en muy poco tiempo se ha conseguido lo que los indígenas han tardado 100 años y lo que los negros han tardado el movimiento afrodescendiente ha tardado 50 años y justamente es esa vocación de paz es justamente esa vocación de establecer una relación con la sociedad mayor sin que eso implique una invasión por parte del Estado el éxito del proceso de los ron en Colombia nosotros que veníamos cuando digo nosotros digo hablo de Juan Carlos Damboa y mi persona que veníamos de un largo trabajo con la organización nacional de indígenas de Colombia y conocíamos la violencia ejercida por el ejército y los terratenientes contra campesinos e indígenas dijimos si queremos que el proceso que en la altura de los ron tenga éxito tenemos que definir una estrategia de interlocución con el Estado que posibilite que ese diálogo se dé y sobre todo no de manera confrontacional lo hicimos a través de una figura que en Colombia se llama la tutela y los derechos de bendición a partir de eso empezamos a llenar de derechos de bendición al gobierno cuál es la política en salud cuál es la política de educación cuál es la política pública en derechos sociales y por ahí terminamos haciendo el ejercicio de comprender cómo elementos como el convenio 169 de la OID que España lo ha firmado el que los quitaros aquí podrían utilizarlo solamente que no hay una traición de Estado multicultural práctico fue lo que no sirvió para que el Estado poco tiempo dijese después que el convenio 169 hace parte del bloque de constitucionalidad y por tanto hay ahí dentro del convenio una parte que habla porque versan sobre pueblos indígenas y privales en países independientes pues nosotros teniendo cierta reticencia a aceptar el concepto del rival lo admitimos por eficacia simbólica y empezamos a decirle al Estado colombiano que el pueblo rojo tenía una larga presión en el país que superaba el marco de lo anecdótico y literario con Melquiades y que había estado en distintos momentos de la construcción del país y de América y por tanto en reciprocidad y en simetría requeríamos el mismo reconocimiento para este pueblo y termino con esto el tema es que la lógica multicultural en América hoy por hoy los Estados también han aprendido y hoy están ubicados básicamente en la lógica de te reconozco para negar por lo que llevaría días por tanto una suerte de enorme gracias